Ejecutivo, Asamblea y Transportistas negocian una solución al anunciado paro de transporte en oposición a la ley económica urgente. Francisco Garcés se encuentra en la sede legislativo donde se realiza el encuentro y nos amplía la información. Francisco. Francisco Garcés. A acuerdos que permitirían en las próximas horas suspender el anuncio del paro nacional de actividades del transporte de pasajeros. Esto porque según los transportistas en la ley económica urgente, en la ley de reactivación económica que será tramitada y aprobada el día de mañana en el pleno de la asamblea. Se incluían unas reformas a la ley de tránsito y transporte terrestre en las que se daba paso a que cooperativas de furgonetas ejecutivas también brinden transporte de pasajeros interprovincial y también de encomiendas. Esto molestó a los transportistas e hicieron el anuncio de la paralización. Al concluir esta reunión que se realizó hasta hace pocos minutos, Abel Gómez, presidente de la Federación de Transportistas de Pasajeros, nos explicó los acuerdos alcanzados. Eso vamos a escuchar a continuación. Mañana viene nuestra gente en movilización hacia la ciudad de Quito, visitamos esta linda ciudad, estamos aquí en la asamblea y esperamos que el pronunciamiento del señor presidente, más la situación de las personas que estuvimos presentes, se llegue al feliz termino de retirar este tema. En este momento hay un conversatorio, vuelvo a repetir, que de esto me deriva, irme a conversar con los presidentes de nuestras federaciones, de nuestras uniones en las provincias para plantearles de que nos movilicemos y podamos en lo posible suspender la medida de suspensión de actividades. Justamente en estos momentos en las oficinas de la FENACOTIP se realiza esta reunión anunciada por Abel Gómez entre los representantes de las varias provincias, los representantes del transporte de pasajeros para conocer las resoluciones de esta reunión y coordinar la movilización hacia la asamblea del día de mañana. Lo que sí nos ha dicho Abel Gómez es que en lo posible persuadirá a todos los dirigentes de la transportación para que las actividades sean normales en todo el país durante el día de mañana. Todo está a la expectativa de lo que suceda mañana durante el debate de la ley urgente en la asamblea. Es lo que les informamos desde la asamblea nacional y seguimos con más Teresa en estudios. Buenas noches.